El Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue el escenario que sirvió para rendir un homenaje póstumo al considerado mártir del periodismo dominicano Orlando Martínez Howley. En una actividad organizada por estudiantes de Fotoperiodismo II, conjuntamente con la Cátedra Orlando Martínez. También se reconoció la labor de profesionales del periodismo en sus distintas especialidades. Entre ellos están Ana Deysi Guerrero, presidenta del Círculo de Locutores Dominicanos. Me siento muy contenta. Para mí es un orgullo decir que yo soy egresada de la UAS. Les doy las gracias. Para mí ha sido una sorpresa. Y que a papá Dios me lo bendiga cada uno de ustedes. Wanda Sánchez, presidenta de la Asociación de Cronistas Sociales y conductora de Arte y Medio del Canal 11. Señores, muy buenas noches. Simplemente decir que muchísimas gracias y se lo estaré entregando a Wanda. Jansen Pujols, editor de la sección de deportes del periódico El Caribe. Gracias por esto. Adiós las gracias por que te encuentras en mis manos. La libertad que hoy podemos disfrutar costó mucha sangre, costó vidas valiosas y la de Orlando Martínez fue una de ellas. Y Yulisa Madera, presentadora de noticias en Teleantillas, Canal 2. Para mí es un honor esta distinción que lleva el nombre de Orlando Martínez, esperando que todos los estudiantes sigan el ejemplo de este profesional que fue un pilar para la sociedad y para la carrera. Gracias y buenas noches. Entre las intervenciones que más se destacaron está el monólogo presentado por el actor César David Arias Pineda, que previo a la entrega del reconocimiento póstumo a Orlando Martínez, interpretó al extinto periodista en lo que pudieron ser sus últimas horas de vida, mientras escribía su columna microscopio titulada ¿Por qué no, doctor Balaguer? que algunos entienden que fue el detonante de su muerte, publicada en el Vespertino Nacional. El evento contó con la presencia del decano de la Facultad de Humanidades, maestro Ramón Rodríguez Espinal. Es un honor para nosotros tenerlos acá esta noche, donde se está conmemorando la memoria de un gran, además del comunicador, un gran hombre que luchó por la libertad de este pueblo en un tiempo tan difícil como esos 12 años de una tiranía. Rodolfo Cuascú, director de la Escuela de Comunicación Social. La Escuela de Comunicación siente una gran alegría al celebrar una actividad de esta naturaleza, sobre todo por la significación y la trascendencia que tiene el que la misma está referida a una persona que dedicó los años más importantes de su juventud, de su vida, a la comunicación. Maestro Luis Pérez Nova, coordinador de la Cátedra Orlando Martínez. A mi Dios dedico esto, Él es el merecedor de toda la honra, de toda la gloria y, lógicamente, a mi amada esposa que aunque no está presente, junto a mis hijos, a ustedes que son la razón de ser... Arquitecta Janoi Sánchez, alcalde de San Juan de la Maguana, Sergio Martínez Howley, hermano del reconocido periodista Narciso Isa Conde, en este caso como amigo de Orlando Martínez, y la encargada del Museo Plaza Mártires del Periodismo Universal Orlando Martínez Howley, en San Juan de la Maguana, Elianz Caterrero. Arquitecta Janoi Arquitecta Janoi Sánchez, alcalde de San Juan de la Maguana,